Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quiero ir introduciéndolos a esta gran pregunta que, bueno, como ya vieron en el título, ¿qué es lo que va a pasar con el mercado de figuras de acción de acá a unos años, de acá al futuro? Hay muchos cambios que ya se estuvieron produciendo y hay muchos cambios que se van a producir en los próximos años. Hay muchas cosas que ya se están viendo y yo quería hacerles este video que en realidad va a ser una serie de videos. Quería empezar por esto introduciendo, bueno, realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que se está viendo desde hace varios años, varios meses. Y, bueno, por ahí más adelante hacer un video con algunas cuestiones más que, bueno, no quiero hacer un video demasiado largo, ¿no? Principalmente estoy pensando en hacer un video sobre qué sería lo bueno que nos va a traer estos cambios y qué sería lo malo, ¿sí? Así que, bueno, como siempre, si no están suscritos al canal y quieren, bueno, ver bien todo lo que voy a hacer más adelante, los invito a que se suscriban si es que no están suscritos, bueno, que le dejen like a este video también y, bueno, obviamente que espero sus comentarios, bueno, para saber si les interesa saber más sobre algunas cuestiones en particular. Pero, bueno, yendo más a este tema, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para todo lo que es el mercado del coleccionismo en general, pero específicamente de las figuras de acción, ¿sí? Y esto es un compendio, por así decirlo, voy a mencionar a muchas noticias que se estuvieron desarrollando en los últimos meses. Como ustedes ya saben, y yo ya lo he comentado, este no es un canal de noticias porque no tengo tiempo de mantener al tanto de un montón de cosas que pasan. Pero sí me gusta esperar unos meses para ver cómo se desarrollan esas figuras y a veces hacer un combo. Y, bueno, ir justamente reflexionando porque muchas veces algunas de estas noticias que engloban a todo el campo del coleccionismo de figuras de acción no son cosas sueltas, no son cosas aisladas. Tienen repercusiones, tienen consecuencias y se van juntando también con otras cosas que están pasando, ¿no? Y como digo, esto ya viene desde hace bastante tiempo. Así que, bueno, voy a hacer un poco rápidamente un pantallazo, ¿sí? Y ya lo hemos comentado en otros videos, por ahí una de las grandes cosas que estuvo cambiando la dinámica de todo lo que es la industria de las figuras de acción, principalmente, es el tema, bueno, cuando estuvo el tema de la pandemia, ¿sí? Me voy a referir principalmente a las figuras de acción porque creo que es el coleccionable más buscado, tal vez es el que tiene mayor mercado. Esto ha impactado de distinta manera con otros tipos de coleccionables, le hace estatuas o, bueno, otro tipo de cosas. Pero las figuras de acción tienen una cosa muy particular, es que hasta hace un tiempo, y ahora vamos a ver por qué digo hasta hace un tiempo, eran tantos para niños como para adultos. Si bien los adultos, los coleccionistas, tal vez muchos decían que éramos un porcentaje muy pequeño, en líneas generales, como eran juguetes que se vendían con un rango de desde 4 dólares hasta lo que venga, por cuestión de seguridad, muchas de estas, de las marcas, bueno, arrancaban en 4 años, pero desde los 4 o 5 años vos ya podías de niño comprarlos o que te los regalaran, y también de grande uno las podía coleccionar. Es algo que, bueno, que obviamente se fue dando desde hace un tiempo, ¿no? Cuando muchos de nosotros éramos chicos, difícilmente un grande iba a comprar, un adulto iba a coleccionar G.I. Show o He-Man, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo, a partir de la década del 90 y de los 2000, muchos de nosotros, más adultos o adolescentes, grandotes ya, seguimos coleccionando, manteníamos nuestras colecciones de la infancia, si las teníamos o empezamos a comprarlas de nuevo o comprábamos las cosas nuevas que salían, y ahí de alguna manera ese negocio que en su momento era solamente para niños, se fue como estirando y eso, bueno, a todas las empresas les convenía tener otro mercadito, aunque fuera un 10, un 15, un 20% de adultos que compraban figuras de acción, y lo siguieron explotando, obviamente, no iban a decir esto es para niños solamente. Pero bueno, como digo, fueron sucediendo muchos cambios, ¿sí? Principalmente, bueno, como digo, muchas de estas cuestiones se dieron en Estados Unidos, pero obviamente nos repercuten en todo el mundo, ¿sí? Algunos de los cambios que estuvieron sucediendo en los últimos años, y los cuales yo por ahí he comentado en videos de hace mucho tiempo, y por eso también tengo que repetirme un poco ahora, es por ejemplo el tema del precio, el aumento del precio, ¿sí? Muchos youtubers estadounidenses comentan que cuando ellos eran chicos, y tal vez a nosotros nos pasó algo parecido, dependiendo del país y de la situación familiar de ese momento, pero cuando eran chicos se podían comprar figuras con lo que los padres o las familias les regalaban, o con lo que le daban de plata por limpiar la casa, por acomodar la pieza, ¿no? Por ahí, dependiendo de la familia, a veces vos cortabas el pasto, o hacías alguna cosita y te ganabas unos pesos, yo de chico lo he hecho, ¿no? Y bueno, esa plata muchas veces iba a comprarse una figura, a lo mejor con ese, lo que los estadounidenses llaman el pocket money, ¿no? Los billetitos o las moneditas que te entran un billete en un bolsillito chiquitito, un nene podía ir y decir, ah mamá, me compro esto, o cómprame esto para mi regalo de navidad, o de cumpleaños o lo que fuera, y de así muchos de esos, los mismos niños podían comprarse figuras de acción, o pedírselo a los padres, y los padres se los compraban fácilmente, ¿sí? Eso con el tiempo fue empezando a cambiar desde hace no demasiado. Los precios empezaron a escalar en Estados Unidos, bueno, por cuestiones de inflación, también los costos laborales en China, ya no era tan barato fabricar en China, y bueno, por un montón de cuestiones, los precios fueron subiendo, y esto es una de las cosas que sucedió un poquitito antes de la pandemia, y durante la pandemia también, ¿sí? Que lo he comentado en muchos videos, ¿no? Por ejemplo, la gran vara que se menciona en muchos casos es Marvel Legends, que es una de las colecciones más comunes, más amplias, que tiene el mercado estadounidense de figuras de acción, que también es un parámetro muy grande, porque es una línea que tiene ya varias décadas encima, muchísimas, infinidad de figuras, y bueno, esas figuras en algún momento estaban 15 dólares, después empezaron a valer 20, después ya hasta ahora ya están en 20 y pico, 24, casi 25, hay rumores de que el año que viene van a estar en 30 dólares, y bueno, es plata que ya los niños no tienen encima, 20, 25 dólares no lo tienen encima, como para decirle, mami me voy a comprar ese Spiderman, con lo que me diste vos del fin de semana, porque corté el pasto o porque hice cualquier otra cosa, y tal vez a veces los mismos padres tampoco tienen 25 dólares o 23 dólares para comprarle en la tienda ese Spiderman o ese Wolverine o lo que sea al nene, porque bueno, 20 dólares ya es otra plata, no son los mismos 20 dólares de hace otra época, como digo, bueno, en Estados Unidos muchas veces, y bueno, en Europa también, acá en Latinoamérica y muchas veces, y en Argentina, se ha vendido como que es el paraíso, que está todo perfecto, pero ellos también tienen inflación, también tienen suba de precios, también tienen sueldos que a veces están estancados, entonces bueno, ya no es tan fácil para un nene, bueno, comprar, y los padres también a veces se lo piensan dos veces, y como hay un mercado muy grande, hay mucha oferta, a lo mejor no le compran un Marvel Legend, le compran otro tipo de figura coleccionable, que es bien más para nenes, que tiene menos articulaciones, que es más chiquito, que es más barato y que está a 10, 12 dólares, y por ahí con eso ya se lo sacan de encima, pero la figura articulada más, como la que compraríamos nosotros, ya está a un precio que quedó por fuera del mercado de los niños, eso por un lado, es algo que bueno, ya se ha estado comentando hace bastante tiempo, y también bueno, vino todo el tema de la pandemia, en la pandemia, como ya lo he comentado en otros videos, acá lo resumo, se dio que las empresas, al ver que muchos consumidores, muchos clientes, digamos, toda esa plata que tenía, que vos no podías viajar, que no podías hacer un montón de cosas, había muchos clientes que empezaron a coleccionar, ya sea clientes, digamos, coleccionistas nuevos, que nunca habían coleccionado nada, o habían sido muy esporádicos en sus colecciones, o la gente que ya coleccionaba, que de repente tenía mucho más dinero, para comprar, y que ahora, bueno, lo gastaba en coleccionar, porque era, bueno, lo único, una de las pocas cosas que podías hacer, era comprar online, y bueno, en Estados Unidos, Amazon debe haber hecho un montón de plata, bueno, entregando figuras de acción, entre otras coleccionables, ¿no? Bueno, eso generó una burbuja, en el mercado, una burbuja, igual que en su momento fue la burbuja de los cómics, igual que fue en su momento la burbuja de los punto com, son cosas que tienen malas consecuencias, porque cuando explota la burbuja, el mercado se hace pelota, y genera un montón de consecuencias negativas, ahora estamos empezando a ver, bueno, algunas de esas consecuencias negativas, y acá es donde empiezo un poco a comentar algunas de las noticias, de las novedades que estoy juntando en este video, ¿no? Y esa noticia la comentó recientemente Nerdzoic, ¿sí? Big Nerd, que, bueno, les voy a dejar el video, para que lo vean en inglés, en la descripción de este video, y que también Abitoys lo resumió, lo comentó y lo compartió también, desde su punto de vista, con sus palabras, así que también se los voy a dejar abajo, por si quieren más o menos escuchar lo mismo, pero en castellano, ¿no? Yo no lo voy a resumir, lo voy a resumir muy brevemente, porque, bueno, recomiendo esos dos videos, pero básicamente, ¿qué es lo que pasó? Siguiendo con lo que dije antes, lo que plantea Nerdzoic, es que ya se están empezando a ver las consecuencias de esa burbuja, ¿sí? Esa burbuja que generó, que grandes empresas como Mattel, como Hasbro, y como McFarlane, entre otras, sobreprodujeran, como se creyeron que esa cuestión de la burbuja, iba a seguir para siempre, como siempre pasa con las burbujas, como había muchísima gente comprando mucho más dinero, bueno, en figuras de acción y otros coleccionables, cuando la pandemia se apagó, por suerte se fue toda esta epidemia y demás, bueno, la gente, muchos dejaron de coleccionar, o vendieron sus colecciones, porque ya esa necesidad que tenías de, bueno, calmar la ansiedad, porque es por lo que le está pasando al mundo y demás, mucha gente dijo, ¿para qué quiero todo esto? Lo vendió, y también hay muchos coleccionistas que dejaron de comprar tanto, porque bueno, ya ahora sí tenías que volver a viajar, a gastar plata en otras cosas, el mundo arrancó de nuevo, entonces muchas de esas figuras que se produjeron en demasiada cantidad, terminaron en muchas tiendas de descuento, como ya he comentado en otros videos, en Ollis, en Raz, en muchas tiendas de descuento, y a su vez también fueron vendidas con descuentos, en las tiendas comunes como Walmart, Target y demás, porque se las tenían que sacar de encima, habían producido demasiadas figuras, y no supieron cuándo cortar el chorro, no se dieron cuenta de que la gente no iba a seguir consumiendo tantas figuras de acción, tanto plástico, porque había vuelto a la normalidad el mundo, y bueno, mucha gente ya no siguió con ese ritmo de consumo, entonces bueno, acá es un poco lo que comentaba Nerdzoic, ahora estamos empezando a ver cuáles son los resultados de eso, las consecuencias son que las empresas grandes están recortando sus cuotas de producción, antes por poner un número, producían 200, y ahora están empezando a producir 50, eso lo comentan en el video, tiene una consecuencia bastante molesta para muchos consumidores, para muchos coleccionistas, es el hecho de que las pre-orders se acaban instantáneamente, antes, en realidad, bueno, esto también es una cuestión para aclarar, que es cómo se manejan las pre-orders, en muchas empresas grandes, como Hasbro, Matel y demás, no es que ellos están viendo cuánto vamos a producir, y de ahí sacamos el número, porque producir una figura te sale de 6 meses, un año, un año y medio, lo que hacen ellos generalmente, es ya más o menos calculan cuánto van a producir, saben que van a producir eso, lo producen, y mientras lo están produciendo, o un poco antes o un poco después, sacan la pre-order, y entonces ahí, bueno, ya esa producción que se está haciendo, que se está por hacer, se vende, se pre-vende, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que justamente comentan en este video, está habiendo un montón de problemas, para los coleccionistas estadounidenses, y acá también lo comenta Vtoys, cuando vas a Big Bad Toy Store, vas a Entertainment Earth, vas a cualquier tienda grande o chica de Estados Unidos, a las pocas horas de que, de que estás haciendo una pre-order, ya se te agotó, no podés participar más, porque ya la empresa te dice, ya no vendo más, sí, lo mismo, bueno, si vas a sitios más grandes o más chicos, eso tiene que ver con lo que comenta Big Nerdy, de que es, las empresas ni siquiera saben exactamente cuánto van a producir, ¿no? Se quieren quemar con producir, ni muy poco, ni muy mucho, entonces, bueno, más o menos como que tiran un número, ese número generalmente es bajo, se agota enseguida, y si ellos ven que hay mucha gente, bueno, quejándose y pidiendo por otra tanda, abren otra tanda, ¿sí? Digamos, se agotó esa pre-order y a lo mejor un mes o dos meses después, dicen, che, bueno, abrimos de vuelta la pre-order, entonces, si vos llegaste, te anotaste y a lo mejor entraste o a lo mejor no. Big Nerdy tiene una tienda en Estados Unidos, que, bueno, vende, así a distancia, vende, no tiene una tienda física, pero sí online, de figuras, y cuenta los enormes problemas que está teniendo para conseguir figuras, pide 20 y le mandan 10, pide 15 y le mandan 5, y ni hablar si son exclusivos o ese tipo de cosas, dice que está teniendo un montón de problemas, y está tratando siempre de pedir el doble de lo que sabe que va a vender, porque sabe que a él le van a recortar el pedido, sabe que va a vender 50 y pide 100 para que le den 40, entonces está teniendo un montón de problemas con estas pre-orders, y como digo, bueno, él lo explica muy bien este video, que es un péndulo, sí, que por un lado se fue para la sobreproducción, y ahora se va hacia la demasiada, una producción demasiado chica, así que ahí tenemos un gran cambio que está sucediendo, y que ya vamos viendo para dónde va la cuestión, los menores, los niños, quedan afuera del mercado de las figuras de acción, porque bueno, terminan sustituyéndola por otras cosas, y hay un montón de cosas también que hace que los niños gasten su plata, a lo mejor en comprar un videojuego, o mejoras para su videojuego, o una tableta, o lo que sea, en vez de estar comprando figuras de acción, que eso es un cambio que ya había mucha gente, ya lo estuvo viendo porque lo experimentó con sus propios hijos, porque es demasiado caro comprar figuras de acción, a su vez, las figuras de acción se hacen más escasas, porque ahora las grandes empresas, tienen mucho miedo de volver a perder la cantidad de plata, que perdieron produciendo demasiado, entonces, confían en las pre-orders, pero hasta ahí no más, porque siempre están tratando de minimizar el stock que tienen, para no tener que mandar a saldo, después otro gran cambio que está sucediendo, es el tema de los packaging, en realidad el packaging es la consecuencia del cambio que se está dando, y esto lo voy a dejar también en la descripción del video, un video muy interesante que hicieron la gente de Diseñoños, que, bueno, realmente es muy bueno el material que ellos hacen, son diseñadores de packaging, además de coleccionistas, entonces muchas veces, hacen videos analizando, por qué las empresas, bueno, diseñan el packaging de determinada manera, y a su vez, también planteando a ver, qué mensaje tiene ese packaging adentro, muchas veces pensamos en el packaging, como una caja, que más o menos está bien diseñada, y que ya está, pero tienen criterios de diseño, que ellos nos ayudan a entender, o a descubrir, si es que no lo sabíamos, y hace poco estuvieron poniendo un video, en donde, explicaban mucho de los últimos cambios, que tienen las cajas de Hasbro, que es una de las grandes empresas, de figuras de acción, en donde mostraban, donde uno de los grandes cambios, que estaba teniendo, la nueva, la nueva forma de empacar las figuras, es que ya no tenían los ganchitos, si ya no tenían esos pentorchitos, en las cajas, las cajas eran cajas solamente, pero él había visto, que en algunas fotos de publicidad, y en otras no, tenían el típico, pedacito de plástico transparente, que va pegado atrás, que tiene la forma del ganchito, y sobre eso él explicaba, bueno justamente, cuál es el cambio que él está viendo, y el cambio era que, las cajas están empezando a ser diseñadas, no para ser colgadas, en una tienda, en donde bueno, obviamente hay unos ganchos, donde necesitas esos pentorchitos, sino que están diseñando, diseñadas solamente como cajas, como cajas para entrar en, cajas grandes de cartón, y ser vendidas de manera online, y él lo que está planteando, es que esta es, digamos, su forma de Hasbro, de mostrar ese packaging, ese cambio, la cuestión es que, cuando se quiera utilizar esa caja, para venta en una tienda, se le va a pegar, el ganchito de plástico, y si no directamente, no se le va a pegar, y va a quedar en la caja, para ya ser vendida directamente, por Hasbro, o vendida a otra tienda, de manera online, eso es un detallecito, que él encuentra, y explica de por qué, y realmente me parece muy interesante, porque, es una tendencia, que también mucha gente está viendo, hay muchas figuras, que se están vendiendo directamente, a través de Hasbro Pulse, ya sea que son, exclusivas, o que, bueno, Hasbro de repente, abre su depósito, y dice, bueno, tenemos todo esto, no lo queremos más, y lo vende directamente, al público, es una gran tendencia, que están viendo muchas, muchas personas, en donde plantean que, hipotéticamente, esto no se sabe, tal vez, el día de mañana, muchas de las figuras, de figuras de acción, más comunes, tal vez no se vendan más en tiendas, o tengan un, un stock muy limitado en tiendas, y que se vendan directamente online, si, esta sería una forma muy, muy monopólica, muy chota de Hasbro, de quedarse con toda la ganancia, con todo lo que implica, vender una figura, a casi 30 dólares, habiéndola producido, a lo mejor, a un costo muchísimo menor, y no darle nada, a los distribuidores, se ahorran, todo el, el tema de, la logística, el transporte, y un montón de cosas, que están entre medio, de llevar las figuras a las tiendas, y después de cobrárselas, y, bueno, las venderían directamente, si, esto es una hipótesis, no digo que vaya a ser así, pero es evidente, que, tanto Hasbro, principalmente, como tal vez, otras empresas, estén, apostando mucho más, a vender, directamente ellos, las cosas, o a través de las tiendas, online, pero no necesariamente, a través de las tiendas físicas, ¿no? Eso iría de la mano, también con el hecho, de que, hay ciertas líneas, y ciertas cosas, que están dando vuelta por ahí, que son cada vez, más difíciles de conseguir. Bueno, y finalmente, cuál es la última noticia, que termina de cerrar, todo este paquete de novedades, que nos dicen, más o menos, para dónde, va a ir el mercado, de figuras de acción en el futuro, tiene que ver con que, recientemente, bueno, a través de varios estudios, ya se venía analizando, el hecho de la importancia, de los adultos, dentro de la industria del juguete, si, se había analizado ya, y esto lo hemos comentado, más allá, de que algunos, algún cierto gurú del juguete, decía, que los coleccionistas adultos, éramos solamente el 20%, y que éramos, no éramos muy significativos, para las grandes empresas, las noticias, los análisis, que se vienen haciendo, desde hace cierto tiempo, en Estados Unidos, indican que, el mercado adulto, de coleccionistas, que compra figuras de acción, y otras cuestiones, que son para todo público, cada vez es más grande, y recientemente, se publicó una noticia, en la que dice que, justamente, el segmento de adultos, es el que más gasta, en juguetes, incluso más que, muchas de las, de las edades, de niños, o sea, los adultos, estamos gastando, mucho más dinero, en figuras de acción, y juguetes, que los niños, obviamente, esto, por ahí está, no conozco bien el estudio, pero estará dividido, por ahí, hay tipos de juguetes, como Lego, que tienen su categoría aparte, y venden en todas las edades, muy bien, pero bueno, la cuestión es un poco, esta que decíamos antes, en líneas generales, los Lego, tampoco están baratos, todas las figuras, todos los coleccionables, han ido subiendo de precio, junto con el plástico, junto con la mano de obra en China, y en otros países, entonces, se genera esta situación, en donde los niños, bueno, le dan un celular, los niños no compran figuras, no compran juguetes, o compran hasta cierta edad, y después ya se dedican a jugar, a hacer las cosas de otra manera, y somos los adultos, los que estamos gastando ahora, más dinero, en juguetes, que los niños, y esto es algo que estoy seguro, de que todas las empresas, ya se han ido dando cuenta, porque incluso, hay habido, muchos rumores, y bueno, estudios y demás, que ya vienen de hace un tiempo, hablando de esto, ¿no? Entonces, esto creo que es, básicamente, el gran, la gran distinción, que el gran cambio, que va a haber, con las figuras de acción, para el día de mañana, así que, las empresas van a empezar a producir, para nosotros, para los coleccionistas adultos, y no tanto para los niños, ¿sí? Y acá viene un poco, justo con todo lo que decíamos antes, lo que yo pienso, lo que muchas personas pensamos, van a ser, figuras más caras, ¿sí? Ya no van a contentarse, con contentar a todo el público, y decir, bueno, de tratar de, si quedar bien con los niños, y con los padres, y con los adultos, y con todo, no, sino que van a decir, bueno, a ver, si los adultos gastan más plata, si los adultos son los que tienen, la plata, para gastar figuras, y no los niños, vamos a venderle a los adultos, eso va a implicar, tal vez, suba de precios, va a implicar, tal vez, que ya no van a estar tan disponibles, en las tiendas físicas, y van a estar online, como ya dijimos antes, los nenes no compran, con la tarjeta del padre, en, bueno, en Amazon, o donde sea, o bueno, muy poquito, tal vez lo hacen, pero no es lo normal, lo común, y bueno, por eso, también eso tiene que ver, con el packaging, con los precios, y con las cantidades, cuando yo hago, si soy una gran empresa, y hago para, vendo para todo, para una franja etaria muy grande, niños desde 4, hasta adultos, de 80 y más, voy a producir mucho, porque tengo un público muy grande, pero si ahora ya sé, que le aumente el precio, y que los niños no compran, y que la gente en las tiendas, tampoco me está comprando, y que prefiere comprar online, van a tratar de, acotar, la producción, pero a su vez, van a tratar de subir los costos, o van a tratar de, no van a tener tanto miedo, por así decirlo, en subir los costos, porque saben que hay muchos coleccionistas, que compran cualquier cosa, si, también esto es una crítica mía, no, hay mucha gente, que está comprando cualquier cosa, solamente porque tiene una marca, o por lo que fuera, hay muchos coleccionistas, que no tienen mucho criterio, y van a estar dispuestos a decir, bueno, gastar 5, 10 dólares más, porque total, bueno, lo quiero tener, cosa que un nene no lo va a hacer, o los padres directamente, no se lo van a comprar, porque si sale más de 5 dólares, tiene un aumento determinado, ya los padres dicen, esto no te lo compro, callate y te compro otra cosa, tiene una dinámica totalmente diferente, venderle a los adultos solamente, que venderle a una franja etaria muy grande, o venderle a los niños solamente, entonces, bueno, vamos a empezar a ver, ese tipo de cambios me parece, creo que, esto como digo, es algo que ya mucha gente estaba rumoreando, o diciendo, se estaba diciendo desde hace un tiempo, yo como digo, hace tiempo, que yo lo escucho mucho en los foros de coleccionistas, esta cuestión de que los niños ya no compran figuras de acción, de que, bueno, si vos tenés un hijo, a lo mejor lo hiciste coleccionista, pero le tenés que andar comprando figuras, no es muy fácil, a veces en algunos países, y en Estados Unidos parece que tampoco, y bueno, no es la mayor cantidad, de los niños que sean coleccionistas, muchos directamente nunca han tenido tal vez una figura de acción en sus manos, cosa que los nenes de los 80 y de los 90 y de los 2000, era muy normal que todos hubiésemos jugado con figuras de acción, los celulares, las tabletas, las consolas, las computadoras, y un montón de otras cuestiones han hecho que ahora los nenes hagan otras cosas, los nenes y las nenas también, que había figuras de acción para las nenas también, bueno, todo eso ahora está haciendo que, bueno, como digo, que cambie el mercado, así que bueno, eso es más o menos, como digo, esta masa de noticias que yo hace tiempo venía rumiando y leyendo y demás, me pareció interesante combinarlas en esto, porque son todas señales de este gran cambio que se está dando, no va a ser de un día para el otro, pero es un cambio que se está dando de a poco, cada vez más, creo yo, las empresas van a pensar en nosotros exclusivamente como consumidores, como coleccionistas adultos, no tanto los niños, y van a dedicar tal vez su esfuerzo a los niños, pero con coleccionables más baratos, menos articulados, menos detallados, Hasbro ya ha estado haciendo eso con Star Wars y Marvel, y no sé si han tenido éxito o no, bueno, Mattel seguramente también ha hecho eso, pero creo que va a estar esta gran división entre figuras que son para adultos, y figuras que son para niños, y cada cosa con su lógica diferente, y bueno, eso va a generar un montón de consecuencias, por eso les digo, la idea es de hacer dos videos más con lo bueno que yo imagino, y lo malo que ya imagino, obviamente alguna de estas cuestiones buenas y malas, ya un poco ya se la estuve diciendo recién, una podría ser el alza de precios, tal vez indiscriminado, el hecho de que se complique la distribución de esas figuras, bueno, más adelante voy a comentar más en detalle, pero bueno, como les dije antes, espero sus comentarios, además de sus likes, coméntenme qué les interesa saber a este respecto, si yo tengo alguna información adicional, se les puedo dar, coméntenme, bueno, sus opiniones, obviamente que me interesan, si es que han visto alguna otra medida, o alguna otra cosa que estén haciendo las empresas, que les parezca que va para ese lado, y bueno, cómo les parece a ustedes que va a ser el día de mañana, el coleccionismo de figuras de acción, si lo ven como algo complicado, o como algo más fácil, como lo ven para mañana, así que bueno, con esto los dejo, les mando un abrazo muy grande, y nos estamos viendo más adelante, sobre todo en esos dos videos que ya estoy preparando. ¡Gracias!